Este sujeto habría contactado a la menor a través de la red, ganando su confianza poco a poco hasta obtener varias fotografías. Luego de tenerlas en su poder, empezó a hacer exigencias de carácter sexual y además le exigía la suma de 500 mil pesos a cambio de no revelar dicho material fotográfico. La menor, al verse presionada por las pretensiones de este sujeto, optó por informar lo que estaba ocurriendo a su familia. Quienes de inmediato tomaron contacto con el Grupo GAULA de la Policía Nacional, dando inicio a la recolección de elementos probatorios y evidencia física en coordinación con la Fiscalía General de la Nación. Estamos denunciando un hecho particular que se viene presentando y queremos que la comunidad sea consciente de eso. Se están presentando una serie de actividades ilícitas con sujetos quienes, asumiendo identidades falsas, están seduciendo a niñas, en este caso una señorita menor de edad. Con 17 años recibió un comunicado a este sujeto, pareciendo un joven, aparentando ser un menor de edad y haciéndole una serie de sugerencias. No le bastaron menos de 24 horas para, a través de engaños, conseguir fotografías sugestivas. Le hizo capturas de pantalla a conversaciones por video que sostenía con ella. De esta manera y posteriormente este sujeto le hacía exigencias tanto económicas como en favores sexuales. Afortunadamente la niña se comunicó con sus padres. El primer gran ejemplo de buena comunicación entre padres e hijos. De esta manera el padre busca inmediatamente el apoyo dentro de nuestras unidades gaula, quienes en una inmediata redacción se genera el operativo con, por supuesto, el apoyo de nuestra Fiscalía General de la Nación, logrando la captura de este sujeto. Estas labores técnicas de policía judicial se adelantaron con el acompañamiento integral a la víctima, dando como resultado la captura de este sujeto mientras recibía el dinero. El capturado se transportaba en una bicicleta aprovechando la noche para tratar de evadir el control de las autoridades. Con un dispositivo policial del grupo de anti-extorsión y secuestro del gaula y agentes en cubierta, se desarrolló este operativo de captura en la vereda Acopeña Blanca, del municipio de Vélez. Los investigadores hallaron en su poder dinero en efectivo y un teléfono celular, el cual es objeto de análisis para extraer de manera técnica las fotografías con las que extorsionaba a su víctima. Estamos articulando este proceso investigativo con 10 denuncias más que tenemos muy parecidas, creyendo y considerando que puede ser este mismo sujeto quien está actuando en contra de menores y de toda clase de mujeres que caen ante la sugestión y el engaño a este sujeto. Estos sujetos lo que buscan es lucrarse sexualmente a través de favores con estas personas, intimidándolas, pero también en algunos casos haciendo exigencias económicas. Un típico caso de extorsión que lo llamamos ahora sexting. El capturado y elementos materiales probatorio fueron dejados a disposición de la Fiscalía Seccional de Turno del municipio de Vélez por el delito de extorsión y pornografía infantil. De ser hallado responsable podría pagar una pena que oscilaría entre los 10 a los 20 años de prisión en centro carcelario.